Música Míralo, en su cuerpo no hay olor La vida lo ha atracinado, la droga lo condenó Casi pierde a su familia por lo ignorantes que son Ellos se sienten en su riso consumiendo su vapor Vende su alma por un pico Una gota negra o el sueño de ser rico El final en realidad suele ser distinto Que olora a sus queridos de estas mierdas ya fui testigo Tiene vida, men A yo todo le da igual Se montan en su caballo y todo el mundo agalupan Olvidándose de hecho de la pura realidad Sigan bregando con eso y ya verán que no alba más, men No quiere nada, solo es el calor Estar colgado hasta que salga el sol Un trago y otro rayón, me amargo y otro rayón Se de tanta agua, tanta agua del mar Aquí todo está muriendo y aquí no se hace nada Le meten la metadona, lo llevan hasta el final, men En serio, esta mierda ya ha llegado demasiado lejos Estrechándose el cerco, ese lío está seco Al igual que el amor de tu familia que se quita de medio La familia Santana uní, lloró la partida de Juan de Jesús Santana uní Quien expiró debido a un exceso de dudas Según datos médico Santana de 22 años Expiró a causa de un fallo cardíaco Producto de una sobredosis de crack Su padre, mi hermano Santana, se me coja y se me va Siguen vendándose los ojos, aquí todo sigue igual Suben global de los de ellos y los demás para el final Subvenciones que le meten, subvenciones que se van La factura que facturen, toda la pura realidad Ese es el hombre elegante que Quiere apropiarse de tu amanecer Y aun así, abraza su fe Engañada esta vez fallecer No sé si tú lo ves bien, de este lado no es normal Que de él todo es ágil de caminar por donde va Con su luz en la vida, uno a uno caerán Luego lamentan tu muerte, tu principio y tu final, men Es el alfa y omega, es su principio y fin Con esa mierda no se juega, yo protesto por ti Tu voluntad no tiene fuerza por un pequeño desliz Se ven tus manos temblorosas con No quiero ver terminar, su pasión por todo eso Su terminación completa, se están quedando en lo hueso Aquí nadie hace nada y por eso están muriendo Me presimo por ustedes y me cago en lo supuesto El pegado a los huesos, ojos hílida y agudiosos Las marcas de ese aguijón goloso Aunque quieras no te libras de su horrible peso Nadie hace nada, solo esperan que pronto estés muerto Gracias por ver el video